hola hola qué tal y bienvenidos al canal hoy vamos a ver cómo trabajar con múltiples líneas de tiempo esto nos va a dar una ventaja a la hora de trabajar ya que nos permitirá intercambiar clips de una línea de tiempo a otra con total comodidad y nos va a ahorrar un montón de horas de trabajo cuando estemos produciendo vídeos que parten de una misma base y que tienen componentes similares y queremos aprovechar unas partes en el otro así que si quieres quedarte vamos a por el vídeo imaginemos que tenemos esta línea de tiempo donde tengo una línea de tiempo aquí arriba que se llama pantalla completa y otra que se llama short es básicamente un vídeo muy similar del que aprovechado pues para hacer dos vídeos la versión pantalla completa y la versión short entonces pues cómo me movería de una manera cómoda para por ejemplo si tengo elementos comunes como por ejemplo podría ser este botón de suscribir o la banda sonora aprovecharlos en la otra línea de tiempo sin estar haciendo copia y pegas sino simplemente arrastrando como sabéis las líneas de tiempo se pueden cambiar desde aquí en esta pestañita que tenemos aquí tenemos las diferentes líneas de tiempo que están en este proyecto en este caso pantalla completo y short imaginemos que estoy en pantalla completa y que quiero poder acceder a mi otra línea de tiempo aquí a la izquierda tengo este botón que se llama timeline view options que si lo aprieto pues puedo coger este otro de la izquierda donde está el stack timelines y al pincharlo puedo ver que tengo aquí esta pestaña de pantalla completa y un símbolo más al lado si yo pulso el símbolo más me permite desplegar y poner la línea de tiempo short entonces tengo las dos líneas de tiempo accesibles con pestañas una al lado de otra pero esto no me interesa ya que como os digo yo lo que quiero es poder pasar con comodidad de una línea de tiempo a la otra entonces qué es lo que hago cierro aquí y si os fijáis pues cuando yo activado el stack timelines aquí en esta zona de la derecha de la línea de tiempo sale este pequeño simbolito que es un cuadrado con un símbolo más lo pincho y entonces la pestaña en lugar de colocarse al lado se coloca justo debajo si yo ahora en el desplegable elijo short puedo ver la línea de tiempo justo abajo con todo lo que tiene aquí la línea de tiempo seleccionada si os fijáis es la que tiene el nombre aquí o si os fijáis también es la que tiene activado lo que sería el cursor de la línea de tiempo en color rojo como podéis ver aquí lo tengo en rojo y aquí abajo está en gris cuando la seleccionó la de abajo se pone rojo y la de arriba se vuelve gris ahora imaginad que yo lo que quiero es aprovechar elementos de línea de tiempo del short como por ejemplo el botón el botón de suscribirse lo coloco por ejemplo aquí o que también quiero aprovechar y añadir lo que sería la banda sonora aquí tengo la voz y aquí tengo una música pues fijaos la arrastraría hasta aquí debajo la colocaría al sitio y como en este caso pues es una banda sonora que he trimeado pues la alargaría simplemente y ya tendría puesta la banda sonora igual que la del short en mi vídeo de pantalla completa en fin ha sido una explicación un poco torpe tal vez pero creo que se entiende el concepto no es una manera de poder estar trabajando en dos vídeos similares o no necesariamente similares podrían ser muy diferentes pero tener elementos comunes y compartirlos de una línea de tiempo hacia la otra con total facilidad en fin nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós